hola chavales que tal bienvenidos soy kindes y estamos en trouwe en su versión de pruebas en el servidor de pruebas y vengo a enseñaros un poquito lo que viene todo el tema que viene sobre el nuevo dragón que estáis viendo aquí mismo al ladito mío este pequeño el dragón de neón y vamos a ver qué es lo que es y cómo se consigue vale bien para empezar lo primero que vamos a ver es cuál van a ser las nuevas cachés en este caso se llamarán las neon dragon caché y son de este tipo las tenemos conseguir seguramente haciendo las mismas quests que hasta ahora pero a partir de ahora las azulian dragon dejarán de darse y se darán las neon dragon caché al abrir estas neon dragon caché podrán soltarnos ojos y flus como en las antiguas azulian dragon caché pero ahora nos soltarán estos los neon dragon soul que servirán para ir subiendo nuestro nivel del dragón pobre un peta mira que también nos soltarán entre otras cosas monedas que ahora van a ser mucho más raras por tanto será más complicado que nos haga una dragon coin y bueno estáis viendo que ahora ha bajado bastante el drop de ese tipo de objetos hombre otro penta y necesitaremos pues como más más dragón cachés para conseguir un objeto que ya teníamos antes que son esto los dragon coin vale esto ahora será más raro y podrán darte en la misma apertura de la caja uno dos o tres vale no se limitarán simplemente a daros uno sino que os podrán dar hasta tres dragon coin en la misma caja han bajado el drop y han subido la cantidad de drop por caja que podemos conseguir vale una buena noticia por un lado y otra por otro lado ahora con menos posibilidades de que te salgan pero si te salen más posibilidades de que te den más dragon coin en cada caja bien vamos a ver los estadios del dragón si nos vamos a la i a las budgets en la azulean dragon es lo que teníamos antes y la neo dragon ascension tendremos uno de uno y os dará ese pequeño ali que estáis viendo luego tenéis 5 luego tenéis 10 luego tenéis 25 50 90 y 100 para conseguir el espíritu of lambert necesitaremos 100 dragon soul de neón una telita 100 nada más y nada menos y vamos a ver ahora qué tipo de persona de montura nos darán esta será la neon flending luego tendremos el dragón adulto que será la neon dragón y por último el lambert de neolord ese sería el mayor de los de los de las monturas que podríamos conseguir que en este caso pues sería esta que estáis viendo en pantalla una pasada muy bonita lanza ese fuego pero que es precioso y este sería pues su vuelo tengo pocos saltos en este personaje este sería su vuelo espectacular es el vuelo es espectacular me encanta es muy 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 bonito bien tengo tu inventario 10 neón dragon soul para llegar a las 100 vamos a llegar a las 100 ahí está hemos subido ya nuestro dragón será el mayor que podamos conseguir si vamos a las budget ya tendremos el espíritu of lambert vale que nos dará 5% más de regeneración de energía un salto más y 50 de magic fin además de 100 mastery points la anterior nos dará 250 de mastery points la anterior 50 4 50 de mastery points la neon flending 50 la neon dragon lore y 10 la neo dragon link ahora tenemos nuestro dragón que como veis no escupe no hace escupitajos no no lanza fuego no lanza ahora sí ahí estamos y qué bonito no ahora como veis lanza unos pepinos de colores muy bonito y este sería el máximo nivel del dragón de neón una pasada muy muy bonito en cuanto a los aliens bueno pues tendríamos el el álil del dragón que sería este el neo dragon link que nos lo darían con el dragón link sería este consiguiendo una de 100 tendríais el pequeño ali así iremos subiendo hasta conseguir las 100 de 100 que sería el espíritu of lambert y sería el máximo nivel de esta montura de acuerdo bueno pues eso es todo solamente quería enseñaros este pequeño dragón y lo que trae esta pequeña actualización en cuanto al neon dragón nada más espero que os haya gustado si así dejamos like un saludito y nos vemos adiós un saludo